Ah, me dio a entender como que viene mañana Eso me dio a entender como va Todavía no... No sé eso Un poco de quesito Un poco de queso para untar No, yo digo, me imaginaba algo de tuco Porque pediste tuco, digo Ah, pues mirá, eso en la politana hacía mucho que no hago, ¿viste? Y nosotros en casa hace un montón también Un feriado, un lunes feriado me acuerdo que hicimos mirá en esa Ah, cuando la politana Pero un lunes de acuerdo feriado había sido Milana, Sara, Napolitana